Bienvenidos, mis queridísimos amigos locos, psicópatas, sociópatas, gente que está muy mal de la regadera y gente que tiene enfermedades mentales. Aquí no queremos gente normal, queremos gente con problemas mentales. Hoy estamos en un directo en el que vamos a jugar en Minecraft. No sé si esto se grabará bien o se grabará mal o cómo cojones se grabará porque... a ver... ¿Esto está mal o...? O bueno, ¿cómo...? Pues bueno, no os preocupéis, es que estoy mensajeando. Tengo aquí a mi gato, que por cierto, tengo 19 niveles, así que puedo ponerle una etiqueta. Sí, porque conseguí una etiqueta en un sitio. Desarrobé a alguien. ¿Quieres una patata, cariño? No, no quiere baladas. ¿Tenía pescados? Sí, mira, tenía pescados. Para que luego digáis, toma, cariño. Voy a ver si hay yunque. Creo que a mí tenía uno. Bueno, mira, esto es una nueva actualización. Esta es a 1.14.4, porque teníamos a 1.89. Pero, claro, estas cosas han cambiado todo. Hemos tenido que volver a hacer todo de nuevo. Así que, bueno, aquí no hay... aquí no hay nada, ¿no? Yo soy el loco de Heraldo. Mira, tengo una espada de hierro, una etiqueta, un pico mamadísimo que me ha regalado Mavis, un arco mamadísimo, una pala mamadísima. Y vamos a por... Esto lo voy a dejar aquí. Es decir, hay que construir casas sí o sí para los aldeanos, porque es que hay muchísimos. Aquí hay algo. Ya. Una caña de pescar que creo que se me rompió. Así que voy a coger una irrompibilidad y ya está. Y voy a pescar. Lo pescamos un poco. Una pesca... Buena vamos a tener. ¿Tú qué haces aquí? Ah, vale. Escucho un gato. Mira, aquí está. ¿Cómo podemos llamar... Al... A mi gato? A ver. Un nombre para gato. No. Mavis no lo voy a llamar. Cora. A lo mejor queda bien. De Avatar. Michi. Señor... Señor gato como el de Iron Blade. La Mai. Me voy a llamarla... Me voy a llamarla como la de Dallas. Mai. Lo más es que... Ya está. LOL. Se ha roto. No habéis... Visto nada. Joder, que manía Pulsa bien, coño Mira, tengo todo de diamante Eh, eh Para que sepáis Que estoy Diamantizado Y esto Tengo, creo que tendría que coger más Carbón No sé si tenía Para A Fernandorchas Pero creo que Miles tiene mucho Ostras Tengo piedra Aquí Y aquí que tengo Mira, sí que tengo Carbón 55 Y 38 Nada mal, nada mal Bueno Pues Mai Te voy a nombrar Ya que mona Es chica, eh Así que es chica Y Podríamos Voy a guardar la piedra Mira cuánta piedra tengo, eh Esto es para Mí ¿Por qué? Pues porque estoy construyendo un castillo Ahora os lo enseño, mira Justamente os lo voy a enseñar ahora Tengo otro escudo No, creo que no tengo Tiene que tener un escudo Es aquí No veo ningún escudo Ah, bueno Bueno Lleva Diorita Porque uno de los aldeanos Te da Te da esmeraldas Por diorita Eh Está aquí Ah, sí Mira El escudo Vale No tengo Hasta una montura, eh Vale Esta noche Sí Bueno Vamos ahora A mí No hay nadie No, está ahí solo yo Bien Voy a enseñaros El castillo Que está en construcción Esto es todo Mira La casa esta de allí Que señalo Con el puntero Esa es la de Pitoco Esta es la de Annie Todo esto Bueno, en realidad Esta es la cúpula Que por cierto Eso no la visteis en el otro Porque no se grabó El puente que hizo a Candemor Muy bonito La casa de Candemor No está aquí Se ha ido al 666 666 Y eso de allí Es el castillo Sin terminar Y diréis Joder Es aquí Parece Un grande Y es que es Muy grande Muy grande Ahora os lo enseño No os preocupéis Porque os va A gustar tanto Como a mí Espero que os guste Dando como a mí O si no Bueno Ya veremos Eh Podría Subir con el agua Y ahora no Mía Eh, eh Pero aquí Claro Aquí como cierro Este es el problema Que tengo A lo mejor Me podéis decir En los comentarios Cómo hacer una puerta De seguridad Porque aunque pulse Esto de aquí Pues no No se cierra ¿Sabéis? A a qué me refiero Pero De eso No sucede Lo mismo En la otra puerta Que está Al otro lado Que es solo una A lo mejor Debería quitar Una de ellas Y quedar solo una En esa puerta De ahí En esta De aquí En esta de aquí Si hago así Y hago así Esta Sí que Puedo hacer Algo así Mira, eh Estoy construyendo El techo Que bueno Es que está Bastante alto Y si vamos Aquí Ves Este va a ser El techo Son Dos pisos Desde lo más alto Se ve mejor Vamos Realmente Mía Para que se vea Bien Es Enorme Es que Va a ser Gigantesco Eh, eh, eh Ah, casi Bueno No me he quitado Mucha vida Voy a tener que tener Cuidado Y dirá Ah, que me llama Joder Es que Se ha parado Hay que apuntar Cuantos Minutos Tengo que apuntar Cuantos minutos Ha durado la llamada Porque es que si no Se me olvida Porque si quiero Publicar esto Tengo que Quitar Dos Cero Seis De Nueve Veinticuatro De Nueve Veinticuatro Creo que había parado Más o menos Para ayer Tampoco hace falta Ser exacto Va a apagar la luz Y encender Esto Ya está Y voy a por el Baldeano Que vende A que vende Esmeraldas Por diorita No sé cuál era 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 Tú Me va a bajar Porque hay mucha Ardeano No Ese no era Ah mira Ese era Vale Vale Eso no me va a vender ¿No? Bueno No, no, no No, no, no No, no, no Voy a Un día Esto está Tendríamos que recoger Todo esto Tijeras Hay Bastantes Vale Vamos a un poco A pescar Y ya Ahora Hablamos Ah ¿Hinda es tanto Que podemos hablar? Pues no sé Alguna cosa Que se os ocurra He estado leyendo El pin parental Cosas de Vox Ya sé Que algunos Seguramente Queréis Que hable de ello Pues no voy a hablar Ah bien Carne de zombie Bien Aquí quiero carne de zombie Ah voy Y lo vuelvo a pescar Sería gracioso A ver A ver A ver A ver A ver Me parece que sube No, no, no Sí, sí Sí que sube Sí que sube Ostras Si tenemos Cosas al mar Ah bien Dos de carne Podrida No os preocupéis No os preocupéis Bueno Bueno Mientras tanto Al realmente El pin parental Yo estoy de acuerdo ¿Por qué? Estoy de acuerdo Preguntaréis Bueno Porque a ver Sabiendo cómo Funcionan las cosas Y sabiendo que en realidad El comunismo Y estas chachorradas Y gilipolleces De que hay que Educar a los hijos Según los profesores Realmente Un profesor va a saber Realmente cómo Educar A tus hijos En realidad En parte no Es más que Es que con el feminismo Hegemónico Que está habiendo Como Para fiarse Como para fiarse Realmente De si Les van a enseñar Realmente Algo Que realmente Quieres Que aprendan Algo que no sirve Para nada El feminismo Porque en realidad Es que no sirve A ver Si te vas a mirar La ley de violencia De género Siguen habiendo muertes Por parte de hombres Hacia mujeres Siguen habiendo lo mismo Por lo tanto Funciona No ¿Por qué quiero esto? El caso es que Yo estoy De acuerdo Con eso De pie imparental Porque además De que es La libertad De cada padre De lo que quiere Y ya sé Hay padres De todo tipo Pero Hombre ¿Qué si me pensáis En lo negativo? Si me pensáis Ah, pero Hay padres Homófobos Religiosos Y le educarán En la religión Bueno, cada uno Le dirá En la religión Que quiera Yo antes era Cría en Dios En parte Cuando tenía Ocho O siete años Cría que el hombre Era culpable De todo Porque así Me enseñan Mis profesores Para que sepáis Lo gran Educadores Que son Y También quería Que por ejemplo Eran el mal El hombre Es el mal Es el Que hace daño Mientras que Claro Te enseñan A no Si me te han enseñado Claro A no Golpear mujeres Y es cierto No hay que pegar mujeres No os pongáis aquí A pegar mujeres Pero a nadie En realidad Tendría que ser Porque cada persona Es única No tendría La violencia Es violencia No importa El género que sea Claro es que Con la violencia Tolerancia cero Pero Si me lo ponen Cuando es Una mujer Más atada Por un hombre Nunca Al revés Si realmente Fue al revés Nadie Importaría El hombre Es como El mal En persona No sirve Para nada Necesito Para Nada Yo creo Que soy Pin Palindán Mal 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 No está Que a lo mejor No funciona Pues bueno Pues ahí Seré yo Para criticarlo Que a lo mejor Funciona Pues bueno Pues muchas bocas Se callarán Pero a veces Tienes las ganas Esas Las que Quieres que funcione Una cosa Simplemente Para joder ¿Verdad? Pues Eso mismo Para un hueso Bueno El caso Es ese ¿Os gusta la cúpula? Es muy bonita Tendría que poner ahí Fuego Bitoko Porque en eso No hay fuego Pero en eso Si Entendemos No perder Muchos niveles Porque Y el problema No voy a perder Niveles ¿Eh? Porque si morimos No perdemos Las cosas Ni los niveles ¿Eh? ¿Eh? Aunque sería guay Para que sea Por lo menos 10 niveles Si mueres Porque es un poco Yo creo que injusto Vale No perder las cosas Ok Muy bien A lo mejor No se puede hacer Las dos cosas Porque si mueres No pierdes las cosas Ni los niveles Aunque apareces En En casa Antes de que tu cama Sea obstruida Apareces en el spawn Y el spawn Está muy muy lejos De aquí Ya Se va a ir Se va a ir A A la esta No venga Los voy a coger yo ¿Por qué son las algas? Por cierto Aparte de Para hacer Algas secas A lo mejor A lo mejor es para comida Y ya está No es bien para comida Así en crudo Así para En seco A lo mejor Si sirvieran Para otras cosas Como por ejemplo Yo que sé Pociones Pásame La cosa es que Eso me dan pescados Ahora Una vez me tocó Un libro De suerte marina Aquí en este Reacto Lo de mierda A ver si consigo Otro Aunque pescando Joder Que podría También Hacer una especie De De AFK Solo Eso lo sabía Hacer Acande Y está Muy lejos Y solamente Me lo vendería Por Diamantes O esmeraldas O Me comparte El secreto O me construye Una granja AFK De pesca Le Le Podría Hablar Para eso Porque sería Un poco Injusto Que Ya bueno Ahora que lo pienso En parte Claro Es como Esto es como El capitalismo Quieres Beneficiarte Tú De tu negocio No quieres Compartir Cómo Haces Tu negocio Para que otros Se beneficien También de él Y venderlo A menos precio Porque tienes Una competencia Bueno Dejaré de pescar Ahora en un rato Voy a recoger Todo esto Y así Conseguir papel Y así Hacer libros Porque tengo Mucho De De piel Ahora cuando termine De pescar Voy para ello Y eso Vasco Vegetta Hey Muy buenas a todos Guapísimos Aquí Vegetta 777 Nunca play Indirecto Planeta Vegetta Esto Lo voy a tirar Y voy A coger Esto No se me va a escuchar Así que No voy a hablar Mientras No se cojo Esto Quita Que se no te va a dañar No se cojo ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que con eso bastará Vale Y si no, bueno, no pasa nada Por no coger unas o no coger otras Voy a hacer papel Ostras, tengo muchísimo A ver, voy a moverlo todo Aquí Tengo mucha madera Una puerta de hierro Que no se para que lo quieren Un pez tropical Bueno, esto tampoco me va a servir Que no me va a servir Bien A ver Si salgo, bueno, al menos No tengo que recoger todo el rato Venga Y... Ah, vale Venga, a ver si es lo que tengo aquí Ojalá Ojalá, tengo mucho Va a tener muchísimo A ver, por aquí Y por aquí A ver Eso que tengo aquí Mucho papel Vale Y esto, vale Vale a ver Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto así ¿Se puede comer azúcar en crudo? No, no se puede comer azúcar en crudo No, no se puede comer azúcar en crudo Me han engañado Ya se me he comido azúcar en crudo Bueno Eh... Mucho papel Vamos a por nuestro... Sitio Que ahora os enseño mi Guarida secreta Hay muchos aleandros Vale 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 Primero coger Toad Que tal Aquí está No lo veo Si, May ¿Qué te pasa, cariño? No digáis nada, eh Como ve algún ratadobo Mira, tengo aquí mis librerías Y... Aquí voy a dejar mis... Libros No os preocupéis Todo va a salir perfecto Y... A ver cómo me acuerdo para hacer libros Vale Mira Mira que guay Vale Vale Y... Esto solo irá en los libros Vale Y de momento tengo 31 Ahora tendría que necesitar... Más... Libros seguramente Hacer mi propia... Esto Dejaré aquí el papel total No creo que a nadie lo voy a estalvar 32 libros No está mal Y aquí pues tengo 3... Claro, con 3 de libros Era 3... 6... Aquí... Claro, son... 31 31 entre 3 Son casi 11 O sea, me haría 11 librerías Aproximadamente Las hago... Es que... Me va a dar palo... 9... 10... 11... Y estos... 5... 8... 5... 5... 4... ... 4... Y esto... 1... 2... 3... Ya... 1... 2... Otra librería y no tengo más madera así que voy a guardar los libros aquí y a poner en las librerías y dos libros de reparación que mide más esto tendré que guardarlo que tengo que guardar mis cosas aquí las importantes es que y voy para allá voy a guardar los pescaditos hay pescaditos tengo mucha cosa no va a servir de nada tampoco ya diamantes aquí está aquí está aquí esto tampoco me va a servir de nada otra de estas tengo un gancho de hilo aquí no me va a servir de nada roca que tampoco me va a servir de nada madera que tengo que recoger tengo aquí madera tendría que construir alguna voy a guardar quédate ahí joder con los malditos ardeanos me ponen nerviosa voy a guardar aquí las cosas me ha bloqueado este hierro tengo muchísimo ahora voy a hacer otro y me va a dar justo uno dos esto me va a dar justo cinco casi 4 y 8 yo sabía yo y el nuevo era aquí vale y cuántos niveles me dan tengo ahí la de arma vale fuera de mi propiedad si tengo aquí ahora supongo que lo tengo aquí lo tengo aquí dejaré ahí lo tengo aquí dejaré ahí a ver ahí mira que bien vale y voy a mirar que encantamientos tengo por ejemplo con una espada de hierro de máximo 12 y rompí a 2 filo 2 y rompí a 3 y con un libro voy a coger tantísimos libros que tengo el máximo que me da con estas librerías son 12 que no es tan mal carga rápida 1 perforación 2 pero no es tan mal perforación 2 ah mira caída de pluma caída de pluma 2 no es tan mal carga rápida que eso se carga rápida que alguien me lo diga bueno yo creo que con eso estará bien tendría que hacer uno desencantar y esas cosas porque no sé cómo cojones se hace cómo se hace eso de desencantar esto es de mal no os preocupéis desencantar minecraft a ver hay una manera de desencantar preparar y desencantar sí preparar y desencantar minecraft 1.14 afiladora vale dos de palo que tengo que hacer eh dos palos ¿eso qué es? una losa de piedra vale aquí se lo puedo hacer eh para ir desencantando cosas que no me sirvan de nada tengo piedra palos y madera una losa de piedra ¿qué es eso? una losa de piedra encima dos palos una losa de piedra dos vale necesito más palos dos dos palos a los lados una losa de piedra dos palos a los lados y afiladora vale 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 y lo voy a poner aquí cada vez que cada vez que no quieran esto lo voy a poner aquí y yo que sé y pongo por ejemplo hago me voy a coger un libro para comprobar que funciona y que me da no sé si los dos cargar uno yo que sé que eso no sé que se carga uno y voy aquí cojo esto y me devuelve aunque no sé si he perdido más nivel vale da bueno la cosa es que funciona funciona y en caso de eso me ahora pararía vale como si no se me olvida esto aunque gasto la pisa azul bueno que podemos hacer bueno hubiera que ir para el castillo una puerta de piedra pero no sé hacerla con redstone podría ir a picar oir a casa de Akande y enseñarosla pero no no quiero hacer spoilers voy a dormir antes eso que si no aparecen fandoms ay guapa bueno vamos a dormir así si vamos a picar por cierto esto tiene infinidad no sé por qué tengo ahí 34 de eso pero me valdrá muy bien nos valdrá muy bien cuando aparezca el dragón cuando tengamos que ir a por el dragón así que vamos a ir a la mina y como no vamos a saber qué hora ni qué día es pues no voy a llevar un reloj porque es que no tengo voy a bajar esto para que me oícáis mejor esta es la mina pero mejor porque aquí yo tengo dos túneles directos uno aquí y otro aquí no sé cuál me gusta más así que voy a ir a cualquiera de estos va da igual este de aquí va un poco laqueado pero va bien podría ir peor seguramente no sé si será por aquí sí qué miedo esto me gustaría conseguir seguramente para este pico ¿cómo se llama esto? toque de seda ¿por qué? ¿por qué no? porque eso se convierte en roca y quiero piedra no roca mira voy a abrir aquí uno podría ah que pienso en donde está aquí la lava en teoría tendría que haber aquí diamantes cerca eh no muy lejos tengo solo dos vale vamos por aquí y vamos a mirar por aquí mira aquí hay redstone que nunca me sirve para nada y siempre que puedo hacer con el tanto redstone que tengo porque es que me sobra muchísimo y no sé qué hacer con él así que vosotros decidme en los comentarios si esto claro se publica porque ya sabéis cómo es youtube o ya sabéis cómo son mis vídeos y a veces es que no sé grabar las cosas intenté grabar este mismo server pero no me dejó el mismo youtube no sé por qué no me dejó pero bueno que se lo va a hacer aquí vamos a intentar conseguir un poco de roca para intentar al menos y así veo un poco aquí hay carbón me va a servir mucho el carbón eso no es broma porque como si no me estoy a falta de carbón porque estoy calentando piedra de roca para dar piedra pues vale me sirve y voy a poner aquí una chisma luego la recogemos eso es porque no tengo más que dos aunque podría aquí hacerme más venga hacemos más hacemos más para toda navidad y menudo la meta aquí abajo el testón bueno venga sobre españa por donde he ido por ahí se puede ir si no si no hay solución yo cuando venga más si es que viene pues puedo pedirle TP si no bueno para arriba la solución siempre es para arriba no hay nada por aquí o qué en qué capa estoy en la 12 ya está ya estoy en la 11 no hay nada que preocuparse ay dios mío james procura jbg que a lo mejor aquí en diamante y no lo he visto te imaginas que está una he oído la va y diréis como tengo un oído muy bueno aquí todo es esto es graba coño no sé ni para qué tengo aquí toque de seda así no sé por qué me ha dado a maíz si es que no me va a servir para nada el toque de seda en una pala sino decirme para qué poner un toque de seda en esta pala mía toque de seda lo bueno es que tiene reparación y eso está mamadísimo oh mira hierro a conocer como el señor del hierro tener cuidado igualmente con la grava porque cae yo sé donde me quedo un rato ahí esperando entre lag también porque es que hay una especie de cueva o eso es una cueva que he hecho yo una de dos fíjate que parece mía no sé por qué me suena que fuera mía y como yo se me voy a oscuras si esto parece que es mía he dado la vuelta entera a un sitio bueno no hay nada de lo que preocuparse porque en realidad no hay nada malo en ello que haya dado la vuelta entera solo que he conectado dos minas eso está bien te imaginas que conecto una mina con otra como wrongplay que conectaba que conectan muchas minas como lolito entre esos dos en el karma land estoy viciadísimo karma land estoy viciadísimo aquí no hay nada mordidorita que bueno me va a servir solo para vender porque no utilizo para nada ni siquiera uy mía que bien redstone para esto para lo único bueno de redstone es para los niveles es como lo del cuarzo no te sirve para nada tendría que servir para algo más el cuarzo joder es que para qué hacer algo que no te sirve para mucho y en redstone bueno sirve para hacer carriles y todas esas cosas cosas de funcionamiento de movimiento y movimiento perpetuo es que el carbón sirve para cocinar pero a ver de qué sirve que alguien me la diga de qué sirve el cuarzo aparte de las luces esas no sé no te sirven para mucho son otras luces te activas oh diamantes sabes que también vendría bien para un pico fortuna porque si tienen fortuna y rompibilidad toque de seda o sea es que es que tendría cuidado esto qué es terracota ya se quita las cosas mi terracota ay mi terracota ya sea mucha gracia está en otra mina parece que sí pero se ha saltado es que es esto no me permite saltar está donde lleva está donde lleva parece esto cuando descubres no sé a tus padres esta es la de esta es la mina de Akandemor cuando estaba aquí no me jodas esta es la mina de Akandemor sí he parado en la mina de Akandemor he dado una especie de vuelta muy extraña que no es la mina que es que es que madre mía aquí que hay que capa la 11 y aquí además me voy para casa me voy para casa me voy para casa que ya hemos ido solo tengo dos diamantes madre mía que pocos bueno nada es perfecto vale yepa lo listo también me cae bien por ejemplo que también me cae muy bien y que me cae bien más mira de Karmaland el Rubius no me cae mal por ejemplo pero el problema de Rubius es muchos que es un poco idiota puedo decir de alguna forma más fina posible que se me ocurra no sé para qué quiero las espadas de piedra mierda de roca cuando he cogido y no sé por qué me he llevado la piedra tío es que no me iba a servir para nada tengo muchas escaleras es que me sobran escaleras no puedo ponerlo en alguna parte bueno ya veré dónde en la torre en la torre a ver roca aquí roca aquí roca aquí grava no sé para qué voy a utilizar la grava tío losas saca que hace una puerta de madera tío no me va a servir para nada aquí madera joder carbón esto donde va menos aquí 64 y 59 no está mal más redstone un día tengo que contratar a alguien para que me haga cosas diorita andesita alguien sabe si alguien vende andesita en alguna parte vale dime que quieres cariño a ver y granito que tampoco me va a servir para nada ladrillos miren terracota amarillas es que es que cosas que no me sirven para nada bueno retestón es que tengo retestón para dar y tomar tío es que tengo para dos regimientos de retestón tengo muchísimo retestón dime mai estamos por la noche ¿verdad? ya dormo tranquila mai ahora venga a dormir adolfmir bueno ¿qué podemos hacer? pues seguir construyendo nuestro nuestro queridísimo castillo voy a llevarme el muero ¿por qué no? lo voy a llevar a bajar por aquí llámame antes no creo que me no creo que me vayan a robar esperemos que no voy a llevarme los ladrillos esos también esos aquí aparte porque es que voy a llevarme toda la piedra y a tomar por culo voy a construir el castillo y no sé qué puedo hacer yo creo que esa venga mai te dejo ahí no voy a salir de casa porque es que si no mejor se me pierde o me sigue hasta la mina y yo que sé y no tengo ganas tío que es que luego me persigue a todas partes menos a donde realmente queréis es que entiendes la cosa aquí también hay gatos pero no tengo la guapo casi encierra ay dios mío qué malo soy ah bueno aquí no sé por qué bueno voy a abrir para luego tener que salir así que voy a tener que salir ahí ahí sí así a ver qué podemos hacer aquí el techo puede ser vamos arriba del todo sí por qué por qué por qué no son dos pisos fíjate todo ¿llevo escaleras? no llevo escaleras no aquí llevo el cubo a ver esto ¿dónde lo ponemos? uno aquí ¿y otro aquí? sí quizá pueda morir todo sí todo esto va a venir con rocas creo que queda bien y voy a por escaleras también sí así nadie se puede tirar no sé ni cómo lo hizo bien pero vale voy a por escaleras hay casi voy a por escaleras y voy a por piedra para convertir en muro sí toda piedra que vaya a tener voy a convertirla en muro sí creo que será buena idea voy a por escaleras estas escaleras yo creo que estarán bien y esta piedra la voy a convertir en muro igualmente así voy a convertir toda en muro así tengo la menos pérdida posible y voy a coger la otra tierra ladrillos sí pues si quiero construir la otra torre hay que construir más casas bueno podríamos construir también para que por las afueras de la ciudad en que sean parte de Annie si ella quiere no sé más mira vamos arriba es que está muy arriba en qué punto está es que eso preguntas que uno se hace estoy tardando más a comer preguntas que uno se hace as 1333 o sea que me pasa eh joder tengo que hacer la comida ahora hago bueno a ver voy a poner esa parte de la torre y ahora súper rápido bien a ver muro 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 vale vale que es lo que puedo hacer aquí es lo mismo una de sus escaleras una escalera va a sustituir esto para las escaleras y así tengo que pulsar esto 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 y creo que así estaría vale ahora la pregunta es ¿qué puedo hacer aquí? bueno por aquí no mal luego lo recono así 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 no mal no os preocupéis luego lo recojo aquí 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 paso por aquí no pues no esto no y paso por aquí sí muy justo pero yo creo que se quede que esto sí que quede vale vale pues esto es esto vale y aquí pues vale tienes unas vistas enormes puedes sentir aquí cualquier parte podría ser un sí y uno no en parte sí en parte no porque aquí bueno era pues defender esas partes ahí y los cultivos así y hacia allí serían las casas como tengo infinitas a mí no me preocupa y pondría aquí un poco de sí no habéis entendido bien entonces porque es que esto está muy oscuro y los castillos a total día así que aquí voy a poner aquí aquí y también si no se generan monstruos pero sería eso y normal sería aquí aquí un poco también y aquí y aquí y luego ya cubrir esa es son y 38 años me voy al primer piso me voy a intentar terminar todo eso al menos yo creo que queda muy guay el primer piso aunque sea todo esto lo que queda tenemos aquí menos error posible ya sabéis que yo soy un poco no así que voy a intentar cometer los menos errores posibles que voy aquí solamente a cagarla a la mínima porque es que ya sabéis que yo soy malísimo y seguramente tardo muchísimo en hacerlo porque es que ya sabéis que yo soy muy 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 malo venga es que te he estado muchísimo y también como es que como también ya ves ya la cagado títica también es que como a veces me pica el cuello a ver venga vamos aquí vale y terminaría así el segundo piso el primer piso perdón cerrándolo desde aquí y de ahí bueno bueno a ver un segundo termino con este castillo a mí esta parte aquí quiero terminarla no creo que la termine a ver cómo quedará luego al final es una muy buena pregunta me ha hecho mal esta parte vale mejor desde abajo arriba, abajo, arriba, abajo arriba, abajo, arriba, abajo, arriba abajo, arriba, abajo, arriba equilibrado, venga quedará poco, no lo sé un día terminaré este castillo de mierda el peor castillo de la historia eh, eh uff a ver aquí 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 ahí 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 y ahí como queda como queda no sé ay dios mío vale 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 venga que tengo aquí venga 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 y esto que sonado como un grifo un grito un grifo jaja trabajando de noche estos estos diarios diario nocturno para escalar luego todo esto es que va a dar una vacancia tener que escalar todo esto a alguien que quisiera entrar en el castillo no yo creo que con eso va a dar y esta es la segunda torre que va a haber esta es la segunda torre que va a haber no 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 yo creo que con eso va a dar por ahora eh 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 va a ser enorme esto eh eh bueno yo creo que con eso va a entrar y voy a salir aquí voy a salir aquí voy a salir aquí y voy a mirarlo desde no voy a mirarlo eh los estos estoy en la capa 87 bueno aquí en la 88 arriba del todo no sé cuál es estoy en la 88 eh yo decidí hacerla esta aquí porque es una montaña muy 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 grande esto el tercer piso es la 104 aquí subo 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 y eso es a 109 o sea son 20 20 capas pero tenemos en cuenta pero tenemos en cuenta que es la 109 son 21 no solo eso no solo eso no solo eso sino que en realidad estoy en la 88 estoy en la 88 recuerda que estamos en la 109 si estamos en la 109 vamos a quitar esto y voy a ponerme la escoda estamos en la 109 En lo más alto No quiero ser Lo más bajo Aquí En realidad esto sube uno Es más, yo voy a dar la ventaja De subir otro En parte Y estar en la puerta De mi casa, cual es Que es la misma que esa, pero bueno Es que voy a dejar aquí Mi cuerpo en En casa Con mal 66 59 Menos 66 O sea, estos son 43 43 capas de altura 43 Que son Mucha altura Voy a dejar aquí las cosas Que no me sirven Luego ya haré la torre Para un día Y esto me queda aquí Y no me despido Yo hoy Por hoy Aquí en la cama Me despido Por hoy Con aquí Globalizado De diamantes Con espada de hierro Cosa que no tenía sentido Algún día me haré una espada de diamantes La cual Le encantaré Con La pondré Mamadísima También Y la llamaré Forzel La espada de Forzel Porque tiene que ser así Porque esta tiene Daño 6 Y Nos vemos en el siguiente vídeo De Minecraft Supongo Mira Es que ¿Habéis visto mi skin? Es muy guapa Voy así En modo polera Porque casi Si no puedo En polera Mira que guapo Voy Con capucha Y todo Con capucha Creo que Es muy guapa La skin Es súper guapa Me gusta muchísimo Y Eso es todo Por hoy Suscribiros Si no lo estáis Y si lo estáis Pues bueno Pues me alegra por vosotros Hijo sea Grandísima Puta Nos terminamos Por aquí Adiós Y nos vemos